bien un directo más un día más un directo más nada así que hoy vamos a vamos a hablar sobre el shaolin qigong vamos a esperar un par de minutos vale a ver si esperamos un par de minutos a ver si ya se va sumando más gente bueno miro para allá porque tengo aquí el la pantalla grande el otro ordenador para poder ver mejor el chat y demás así que nada contarme quiénes quiénes estáis de dónde sois si queréis a través del chat y vamos hablando vale hoy tenemos una hora bastante intensa de clase de chico primero voy a hacer una introducción y luego voy a ir contando con algunas anécdotas algunas historias y vamos a ir practicando vale así que así que nada espera espera una hora bastante agradable sabéis que el chico un para practicar chicos no hay que estar relajado hay que estar en paz tranquilo así que bueno espero que vosotros también estéis en un lugar tranquilo desde guatemala buenísimo qué tal bien estoy moviendo un poco la cámara para ajustar a ver si luego se va a ver cuando estemos practicando de momento me coloco un poco más atrás desde ecuador qué bueno guatemala ecuador pues nada bienvenidos barcelona qué tal bueno ahí estamos más cerca perú también qué bueno muy buenas muy contento en serio de poder compartir este 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 momento con vosotros y nada la verdad que tenía muchas ganas de hacer estos directos hace tiempo que tenía ganas de hacer algún directo en youtube lo que pasa que bueno por una cosa por otra no lo he hecho y siempre lo he ido postergando la verdad que bueno me parece una forma fantástica para que nos podamos conectar para que podamos charlar para que podamos compartir lo que nos gusta y no sólo por mi parte no compartir no compartir el chicún el kung fu y demás sino también bueno leeros a vosotros y que me contéis luego más adelante por ejemplo en la clase me contéis vuestras experiencias con el chicún si practicáis chicún o no no sé si queréis bueno si queréis mientras esperamos unos minutos más contarme en el chat si si bueno si si habéis practicado chicún qué rutinas sabéis por ejemplo qué rutinas habéis entrenado si hacéis shaolin o si hacéis otro estilo también vale así que nada yo me he preparado aquí un té el té no puede faltar este es un un té guanyin es un té semi fermentado un té azul y os puedo asegurar que está buenísimo cuando practico chicún me gusta me gusta tomar tomar té porque me da una sensación de calor no de estar como se dice reconfortado no o sea tomo el té y me da una sensación de estar reconfortado entonces cada vez que voy a practicar chicún hago esto pues tomo un poco de té bien miro aquí en el chat muy buenas cas muy buenas luego pope carlos que bueno sí que tal bueno fenomenal pues genial que vea vea aquí gente conocida también vale aquí me preguntan si el chicón de shaolin es el mismo de tai chi o hay alguna diferencia pues hay rutinas de shaolin que lo practican personas o sea gente que practica tai chi también entonces se suelen compartir algunas rutinas todo dependerá un poco del linaje de hecho dentro de shaolin por ejemplo el padua jin pues algunos maestros lo practican de una forma otros maestros lo practican de otra yo aprendí por ejemplo hablando de padua jin por ejemplo el padua jin he aprendido no sé cuatro o tres cuatro rutinas es que no me acuerdo ya y al final me he quedado con dos de las que más me han funcionado con las que me he sentido muchísimo mejor las que me han ayudado a sentirme mejor no a estirar bien a llenarme de fuerza de energía entonces bueno eso depende uno puede ir aprendiendo y de acuerdo a cómo uno se vaya sintiendo lo que vaya experimentando con una rutina u otra pues puede puede elegir pero vamos que el tai chi es el tai chi el chikún el chikún pero ojo el chikún está en todo sí o sea así el chikún podemos hablar también de chikún y decir que es como una meditación estática no de pie obviamente con con movimientos de estiramientos etcétera y el tai chi ya es con una meditación en movimiento pero el kung fu también se considera hoy en día como una meditación en movimiento cuando uno practica kung fu y está enfocado en un en una sola cosa por ejemplo en la ejecución de la forma en la fuerza que tiene que sacar en unir respiración y movimiento pues también uno puede decir que es que es como una una meditación porque realmente solamente nos estamos enfocando en eso entonces bueno el tema el tema va va por ahí pero bueno ahora voy a hacer una introducción y vamos a charlar un poco más miro el chat por aquí repasando la rutina de fans un con que bueno fans un con es es una rutina buenísima bien hoy hoy vamos a practicar en algunos ejercicios de padua jin vale y vamos a a practicar un poco de meditación nos voy a dar algunos consejos para para la práctica y bueno espero que lo creo que disfrutemos de esta de esta hora practicando ok así que nada bueno uy aquí hay un comentario largo a ver si bueno así es nunca practiqué chico hace hace años algo de kung fu y casi 25 años de capoeira que bueno no obstante soy de esos ingenios que creen que las artes más en la cena de cierto modo se pueden retroalimentar es que se pueden retroalimentar realmente el chico lo puede practicar cualquier persona independientemente del estilo que uno haga un boxeador puede practicar chico cualquiera puede practicar chico entonces el chico no es un muy buen complemento para para cuando uno practica otra otra actividad si uno toca el piano puede practicar chico no qué sé yo no sé si alguna otra actividad también puede practicar chico así que así que nada siempre siempre va va de la mano esto o sea que no necesariamente uno si practica una cosa por ejemplo practico qué sé yo aquí boxe no puedo hacer chico no puedo hacer chico no al contrario recuerda que el chico no es lo que nos va a mantener no quiero decir bueno jóvenes fuertes hasta entrada a la vejez y posteriormente vale nos va a dar una una solidez una fuerza una nos va a ayudar a corregir postura a respirar correctamente a tener la mente más despreocupada entonces yo creo que es una herramienta hoy en día fundamental el chico no bien pero vamos a hablar ahora vamos a comenzar ya ya hemos esperado unos minutos a ver cuántos minutos hemos esperado ya vale siete minutos ya tenemos que ya comenzamos vale que si no luego no me da tiempo a practicar y y hoy vamos a practicar mucho entonces el chikung de shaolin si tenemos que hablar del chikung de shaolin nos tenemos que remitir a la llegada de bodhidharma recordar que bodhidharma era un monje indio que llegó a china para transmitir las enseñanzas del budismo entonces se dice la leyenda dice la historia dice historia y leyenda porque hay un poco mezclado hoy en día de todo dice que bodhidharma se estableció muy cerca del templo shaolin recordar que si el templo shaolin está aquí bodhidharma se estableció en una cueva arriba de la montaña no y se dice en la leyenda que meditó durante nueve años ok pero bueno nosotros escuchamos meditó durante nueve años y podemos llegar a pensar que bodhidharma pues se sentó y no se levantó nunca más durante nueve años yo siempre hago una pequeña broma porque los que habéis ido a shaolin sabéis que si para subir a la cueva bodhidharma hay un buen camino son como no sé media hora 40 minutos 45 y a veces hay escalones así viene uno así y otro más alto y otro más pequeño y bueno al final yo lo he subido corriendo andando luego hemos bajado así agachas no como habéis visto en los documentales no de los monjes que bajan hacia abajo no con las manos hacia abajo así y realmente entonces a mí a veces me gusta hacer esta broma de que claro bodhidharma subió a la montaña ahí y cuando vio el trabajo que le llevó dijo no no me quedo aquí se quedó nueve años hasta que recuperó las fuerzas no para para volver a bajar pero bueno bien dejando la broma de lado se dice que bodhidharma se estableció en esa cueva ahí que meditó durante nueve años y en esos nueve años desarrolló un método de enseñanza o un método de chikún de filosofía para tocar el corazón de los chinos o sea vosotros pensar antiguamente igual bodhidharma tal vez no sabía chino llega ahí no ven la gente china de ahí ve un monje indio no saben igual no podían comunicarse así que tenemos que 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 históricamente tenemos que plantear plantarnos en ese en ese entonces en ese lugar y y pensar un poco no como o sea cuál pudo haber sido la reacción etcétera bueno no lo sabemos pero podemos hacer unas suposiciones para poder entender mejor qué ha pasado ¿no? o por qué la leyenda es así entonces bueno pensar en esto se dice que bodhidharma durante nueve años ¿sí? desarrolló un método ¿sí? de comunicación puede ser también ¿no? de comunicación que es el zen ¿no? estamos hablando del zen ¿no? y ¿por qué digo de comunicación? porque la comunicación en el zen es de mente a mente y de corazón a corazón o sea se transmite a través de la práctica luego obviamente aparecen los kuams que son los los cuentos estos cortos o las historias que hacen despertar a los discípulos y pero sobre todo vamos a centrarnos en la parte de transmisión a través de la práctica ¿no? entonces bodhidharma según dicen no creía en recitar tanto tiempo las escrituras decía que había que conocerlas pero que no creía firmemente en recitarlas constantemente y que creía más en una práctica individualizada ¿sí? para la búsqueda del yo entonces bueno cuando él desarrolla ¿no? toda esta filosofía que luego obviamente tardó unos cuantos años en propagarse por China yo creo que incluso hasta se propagó antes fuera y en China mientras moría esta filosofía crecía en Japón y luego volvió bueno yo he leído por ahí que ha pasado algo así que durante unos años es como que el zen no tomó mucha fuerza pero luego salió luego volvió otra vez y lo trajeron otra vez y ahí empezó a florecer porque luego se empezó a mezclar con otro tipo de budismo como la tierra pura etcétera bien que se llama achintu ¿no? entonces podemos decir que bodhidharma desarrolla un método de enseñanza una filosofía de enseñanza para poder transmitir y llegar al corazón de las personas de una manera mucho más fácil y eficaz pero también a bodhidharma se le atribuye ¿sí? la creación de una serie de ejercicios que complementaban la práctica de la meditación y esto es súper importante porque casi toda la filosofía de Shaolin está basado en esto ¿ok? entonces ¿qué se le atribuye a bodhidharma? pues a bodhidharma se le atribuye la creación de el yichin ching y el shizui ching estamos hablando del fortalecimiento de músculos y tendones y el lavado de médula que son dos ejercicios diferentes que se complementan uno fortalece por dentro y el otro por fuera bien entonces continuamos con esto de aquí se habla que es el origen del chikong de Shaolin ¿sí? de aquí desde este punto ¿vale? desde la creación de estos ejercicios y que luego obviamente fueron variando con el tiempo y los monjes los fueron readaptando etcétera 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 pero vamos que que básicamente se puede datar de ese momento ¿vale? obviamente si nos referimos si buscamos otras referencias históricas ya en otras partes de China pues ya se hablaba también de no específicamente de chikong pero ya existían una serie de ejercicios parecidos ¿vale? entonces también se dice que probablemente estos ejercicios que trajo bodhidharma podrían provenir del yoga indio y por ejemplo si nosotros buscamos similitudes pues ya mismo en el compu ¿sí? en la posición de compu que vamos a practicar luego pues ya podemos ver una cierta similitud entre una y otra ¿vale? también el aspecto de la meditación de unir la meditación y el ejercicio etcétera por eso decía antes que esta cuestión es sumamente importante porque luego ¿sí? más adelante la unión del kung fu y la meditación representaría lo mismo ¿sí? obviamente nos estamos saltando el periodo de guerra y demás porque no siempre el kung fu y... o sea quiero decir no siempre el kung fu fue considerado como un método de meditación el kung fu es el arte de la guerra entonces tampoco nos podemos confundir hoy en día cuando ya no hace falta que vayamos a la guerra y demás pues ahí ya la pieza ha encajado ¿sí? o sea meditación y kung fu pueden ir de la mano no quiero decir que antiguamente no lo pensasen así pero es muy probable que no porque claro vivían en épocas de caos, de guerra, o sea caos constante en China ¿no? entonces tenemos que entender también ese factor histórico que es sumamente importante para poder entender todo lo que estamos hablando ¿vale? bien, entonces, transmisión de mente a mente de corazón a corazón creación de una serie de ejercicios para fortalecer el cuerpo ¿sí? y acompañar la práctica de la meditación ¿sí? estar largas horas sentado y luego posteriormente pues hacer ejercicios o antes ¿vale? de la práctica de meditación pero también y aquí viene algo sumamente importante que esto tenéis que saberlo porque muchos piensan que por ejemplo en China los monjes antiguamente siempre han sido por ejemplo vegetarianos y antiguamente no era así los monjes son vegetarianos cuando ellos tienen su templo y sus propios campos de cultivo o sea ellos pueden decidir qué comer pero antiguamente y seguramente muchos de los que estáis escuchando aquí lo sabéis entonces los monjes pasaban casa por casa y comían lo que les daban ¿sí? entonces ¿cuándo empezó también toda la tendencia del vegetarianismo? cuando los monjes ya disponían de sus propias tierras para poder cultivar y decidir lo que ellos iban a comer ¿vale? entonces también eso hay que tenerlo en cuenta esto era un comentario nada más para ubicar y crear un contexto ¿sí? para más adelante pues posiblemente este directo no sé si nos dará tiempo a hablar pero hablar sobre alimentación por ejemplo ¿vale? entonces recordar Bodhidharma transmisión mente a mente, corazón a corazón creación de ejercicios de chikung ¿sí? o el yoga indio que se ha introducido y ha y tamo ha transformado y ha enseñado estos ejercicios ¿vale? un saludo de Cádiz, de Cádiz, igual saludos por aquí bien, entonces ¿qué quiero decir con esto? con esto quiero decir que realmente el chikung no puede ser separado de la práctica de las artes marciales de Shaolin y tampoco perdón, puede ser separado de la práctica del chikung o sea nosotros estamos practicando chikung y a la vez es una meditación practicamos kung fu y podemos considerarlo también como una meditación ahora bien, cuando practicamos por ejemplo no sé, contra el saco tal, etcétera pues igual nuestra mente está enfocada en otra cosa pero en la práctica meditativa por ejemplo de una forma haciéndolo más lento podemos considerar que eso es una práctica de meditación por ende el chikung también lo es ¿no? estamos de pie, concentrados en la respiración dejamos nuestra mente que se libere de todas las preocupaciones, etcétera liberamos el cuerpo de todas las tensiones y nosotros nos podemos realmente enfocar exclusivamente en esa práctica ¿vale? bien otro dato curioso, interesante justo hoy subí un vídeo a Instagram de un directo que hice hace tiempo y comentaba la leyenda de por qué Bodhidharma no tiene párpados o sea cuando Bodhidharma lo pintan sí, la otra vez dije hay una foto de Bodhidharma claro, uno está acostumbrado a hablar de fotos pero luego digo fotos no puede ser así que nada cuando uno con las pinturas de Bodhidharma uno ve a Bodhidharma con los ojos grandes ¿no? saltones así que le faltan los párpados pues resulta que la leyenda dice así la leyenda dice que Bodhidharma tras largas horas de meditación se quedaba dormido entonces enfadado por esta situación decide arrancarse los párpados entonces coge los párpados y los lanza fuera de la cueva de donde estaban meditando y se dice que en el lugar en donde cayeron los párpados nace la primera planta de té entonces ¿qué quiere decir esto? bueno el té antiguamente o sea lo que era el beber té era una costumbre tanto de monjes como gente de la nobleza los monjes lo bebían para mantenerse despiertos ¿sí? entonces y aquí ya os he dado la clave Tamos arranca los párpados ¿para qué? para no dormirse y de en el lugar y en el lugar en donde caen los párpados crece la primera planta de té esto obviamente es una leyenda ya seguramente había plantaciones de té antes pero a lo que voy esto quiere decir que nos tenemos que tenemos que mantenernos despiertos mantenerse nos despiertos quiere decir que a través de la práctica de la meditación consciente etcétera o sea hay detrás hay todo un mensaje súper interesante súper importante entonces realmente como veis detrás de 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 la cultura del té también también está el Zen también está la práctica meditativa yo por ejemplo en China he participado en algunas ceremonias de té en donde primero meditábamos y luego la la persona que iba a hacer la ceremonia iba caminando lentamente lentamente hacia el lugar donde se iba a sentar se sentaba en silencio todos quedábamos en silencio y luego comenzaba poco a poco a a a darle temperatura con el agua caliente a todos los utensilios y ahí ya preparaba la la ceremonia de té y era era increíble entonces como veis dentro de la cultura china pues también vamos a encontrar esta este este tipo de filosofía de pensamiento etcétera vale entonces bueno hasta aquí esta esta pequeña introducción no sé si bueno al final hacemos un poco de preguntas y respuestas y nada ahora vamos vamos a practicar vale yo ahora me voy a alejar de la cámara voy a ir hacia atrás y nada voy a preguntaros si si se ve todo ok si si se ve el cuerpo completo porque hay que estirar los brazos y y bueno si estiro y no se ve pues me gustaría que que se vea correctamente vale bien entonces comenzamos con la práctica luego si tenéis alguna duda de lo que yo he mencionado al principio pues ya lo lo charlamos ok bien vale voy hacia atrás a ver si se llega a ver por aquí por aquí levanto los brazos bien excelente yo creo yo creo que sí yo creo que sí aquí aquí ya se ve bien bien entonces vamos a hacer lo siguiente vale para la práctica de que vamos a a realizar ahora vale vamos a hacer lo siguiente vamos a juntar los pies vamos a dejar un pequeño espacio entre los pies y vamos a separar lentamente hacia la izquierda bien ahí vamos a relajar completamente el cuerpo los hombros relajados la espalda recta el mentón ligeramente recogido punta de la lengua pegada al paladar vamos a cerrar los ojos ¿sí? y vamos a inspirar y exhalar por la nariz ahora no importa si a ver si sabéis hacer la respiración abdominal perfecto ahora si no la tenéis no pasa nada ahora voy a explicar un poco más pero ahora quiero que tengáis en cuenta un detalle importante cuando o sea la respiración tiene que ser nasal y esto es el punto de contacto entre el exterior y nuestro interior ¿sí? entonces lo que vamos a hacer ahora es que desde esta posición de pie vamos a cerrar los ojos y vamos a inspirar exhalar por la nariz ¿vale? 10 veces tiene que ser lento o sea tenemos que ir muy poco a poco a medida que vamos inspirando y soltando el aire vamos muy 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 poco a poco inspiro profundo luego suelto por la nariz y no olvidéis que la boca tiene que estar ligeramente entreabierta pero la punta de la lengua pegada arriba ¿sí? bien entonces comenzamos yo mantengo los ojos abiertos vosotros si queréis cerrar los ojos inspiro y fuera aire yo os voy guiando ¿vale? inspiro fuera aire inspiro profundo fuera aire inspiro fuera aire fuera aire inspiro fuera aire inspiro fuera aire Inspiro, fuera aire, inspiro, fuera aire. Una vez más, inspiro, fuera aire. Bien, ahora vamos a flexionar rodillas, llevo el peso hacia abajo, me agacho ligeramente y voy a colocar las manos entrelazadas con el pulgar, la derecha la dejo debajo por ejemplo, la izquierda arriba y la colocamos en el abdomen. Y ahora cuando inspiramos, tenemos que sentir como el abdomen, sin empujar, sin hacer nada, tenemos que sentir como el abdomen empuja las manos hacia afuera, inspiro entonces y cuando suelto el aire, tengo que sentir como el abdomen empuja hacia adentro. Entonces, inspiro y fuera aire, inspiro, fuera aire. Inspiro, fuera aire. No olvidéis que las rodillas tienen que estar semi flexionadas, inspiro, fuera aire. Inspiro, fuera aire. Bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos a inspirar igual, vale, vamos, pero cuando inspiramos vamos a concentrarnos, o sea, vamos a ver como el abdomen empuja hacia afuera, pero cuando suelte el aire nos vamos a concentrar y vamos a ver como el aire sale por la nariz, vale, entonces vamos a seguir ese proceso. Entonces, inspiro, me centro en el abdomen, suelto el aire, siento como el aire sale por la nariz, inspiro, fuera aire, inspiro, fuera aire. 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 Ok, y ahora llevamos las manos al lateral del cuerpo. Bien, nos enderezamos, enderezamos el cuerpo. Ok, bien, ahora vamos a practicar el siguiente ejercicio. Ahora, observar, vamos a abrir, abro, aquí inspiro, y ahora voy a bajar y voy a imaginar que estoy recogiendo algo del suelo, voy a unir el dorso de la mano, suelto el aire. Espiro, inspiro, voy a bajar, suelto el aire. Me estiro bien, inspiro. Eso es, y este diez veces. Esto es para darle profundidad a la respiración, estirar cuerpo completo. Espiro, aquí abro con las palmas hacia abajo y aquí voy agarrando. O sea, en las manos tengo que imaginar que tengo un par de esferas, ¿veis? Por eso los dedos están semiflexionados, ligeramente semiflexionados. Tengo que bajar, recoger, aquí tengo que hundir bien el culo hacia abajo. Y ahora, eso es. Aire, fuera aire, aire, fuera aire. Y ahora, cierro. Ok, bien, este ejercicio es para entrar en calor, ¿vale? Bien, entonces, ahora voy a acomodar el micro, que ayer he estado con este micro. Bueno, ahí le he puesto algo porque ayer me he dado cuenta que cuando rozaba con la ropa, pues hacía un poco de ruido. A ver si con esto no hace ruido y sale mejor el sonido hoy. Y la iluminación también, he intentado cambiar un poco para ver si se puede ver mejor. Bien, entonces, vamos a ir ahora con Padua Jim. Mi intención es que podamos ver apertura y los cuatro primeros ejercicios, ¿vale? Yo voy a acercarme para ver la hora y a ver cuánto me queda. Vale, perfecto. Tenemos el tiempo, perfecto. Ok, entonces, vamos allá, ¿vale? Bueno, bien. Bien, perdón, antes de comenzar, Padua Jim es uno de los ejercicios de Qigong más practicados en el mundo. Es una rutina fácil, vamos a decir fácil. Hoy en día existen diferentes rutinas, de hecho, las han hecho un poco más sencillas. Esta rutina, que es del linaje de Mishifu, de Shideyan, es una rutina, es sencilla, pero necesita mucha práctica, ¿vale? Sobre todo hay un par de ejercicios que cuestan muchísimo. Bueno, si llegamos podemos ver. Si llegamos con el tiempo y os puedo enseñar más, os voy a enseñar más, no tengo problema, ¿vale? Entonces, pero como todo, esto requiere práctica y sobre todo recordar, lo importante es unir respiración, movimiento y que nosotros simplemente en el momento en que vayamos a practicar Qigong, imaginar que tengo un interruptor aquí, le doy al botón y desconecto de todo y solo estoy centrado en eso. Entonces, ahí es, esta forma de entrenar, o sea, sería la adecuada, ¿no? El poder lograr una concentración profunda para practicar, ¿vale? Bien, entonces, comenzamos. Ahora, los pies ligeramente separados hacia afuera, un puño entre los pies de distancia y ahora vamos a abrir. Cuando abro, tengo que imaginar que estoy levantando dos esferas, voy inspirando y esas dos esferas las voy uniendo arriba, ¿sí? Se van uniendo y se van haciendo más pequeñas hasta quedar en el centro de las palmas de las manos, ¿vale? Ahora bajo, suelto el aire y ahora inspiro. Ahora separo, abro hacia la izquierda, ancho de los hombros y suelto el aire y ahora voy presionando esas dos esferas hacia abajo como si fuesen dos globos y los presiono contra la tierra. Ahora llevo los puños a la cintura, ¿vale? Y esto es muy marcial, esto es Qigong de Shaolin, entonces tiene que haber una parte marcial, ¿vale? Y ahora abro las manos, voy a balancearme ligeramente hacia adelante sobre la punta de los pies, inspiro, bajo, fuera aire y ahora recojo, bien y cerramos, ¿vale? Bien, otra vez Vamos a practicarlo unas cinco veces, ¿vale? Y luego ya continuamos, ¿vale? Entonces, comenzamos, inspiro fuera aire inspiro abro ancho de los hombros, fuera aire y puños ahora uno ajusto llevo a la cintura cierro otra vez fuera aire bien quedan dos este ejercicio es, esta introducción ¿por qué practicamos esto? porque esto es para asentar el Chi en el Tantien y para concentrarnos ¿vale? y nos ayuda a concentrarnos entonces si queremos antes de practicar la rutina podemos practicar esto cinco, diez veces dos, tres, una ¿vale? pero que nos tiene que ayudar a a ponernos en sintonía ¿vale? con la práctica ¿vale? bien dos veces más eso es bien y otra vez bien y ahora comenzamos con el primer ejercicio uno entrelazo coloco sobre la cabeza ahora inspiro y me coloco en punta de pies empujo hacia arriba fuera aire dos inspiro tres cuatro cinco seis siete ocho y fuera aire cierro ¿ok? primer ejercicio bien entonces retomamos otra vez ¿vale? comenzamos con la apertura y luego seguimos con este ejercicio ¿ok? vamos entonces uno dos tres cuatro eso es ahora cinco respiro fuera aire dos tres cuatro cinco seis siete ocho cierro bien ok moveros un poco muy bien entonces tenemos apertura y primer ejercicio ahora vamos a ir con el segundo ejercicio ¿sí? y este ya es un poco más difícil si nunca habéis practicado Kung Fu o bueno tenéis que utilizar el Kung Fu entonces este ejercicio se trata de tensar el arco ¿sí? de este es este es este movimiento entonces la mano que apunta se coloca así y la que tensa es como tipo una garra aquí ¿vale? es la que se coloca aquí ¿vale? entonces lo hago hoy una vez ¿vale? y luego practicamos juntos observar partimos desde aquí ahora abro uno dos ¿veis como cambian las piernas? ahora uno dos cambio cambio y luego cierro ¿vale? bien aquí vais a tener varias dudas seguramente y recordad cuando abro hacia la izquierda sí o sea hacia mi izquierda y estiro la mano derecha ahora mi compu está hacia allá ¿no? cuando tense el arco tengo que girar los pies ¿vale? y el compu queda hacia allá pero yo estoy mirando hacia el otro lado ¿vale? y esa es la parte difícil ¿no? donde la mayoría se confunde aquí entonces el compu tiene que ser un compu podemos bajar ¿sí? bajar lo suficiente dependerá de la fuerza de cada uno ¿vale? mientras más amplio ahora más voy a estirar y mucho mejor ¿sí? entonces conmigo abrimos yo abrimos primero hacia la izquierda ¿vale? entonces uno extiendo la mano la otra mano está en la cintura así ¿vale? la que no veis y ahora garra ¿sí? para tensar el arco y cuando cambio voy cambiando la mano pasa por el centro y aquí suelto el aire y miro hacia allá miro hacia mi dedo índice ahora cambio fuera aire cambio fuera aire cambio fuera aire cambio fuera aire cuando miramos hacia la flecha ¿vale? la supuesta flecha tenemos que mirar con intensidad y cierro ok bien muy bien ¿qué os parece? bien seguramente algunos os costará os costará un poco ¿vale? pero bueno esto queda grabado así que ya lo tenéis luego ahí para practicar bien entonces tenemos apertura primer ejercicio segundo ejercicio ¿sí? vamos a practicar desde el principio hasta aquí ¿vale? y luego agregamos otro más vamos entonces nos posicionamos y ahora inspiro fuera aire inspiro fuera aire uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho cierro cambio aquí tengo que tensar cierro cierro eso bien se me ha caído esto bien yo creo que deberían inventar unos micros para Kung Fu para Chi Kung para Tai Chi que no tengamos tantas cosas vale lo dejo aquí ok bien espero que no haga mucho ruido esto bien entonces lo que estaba diciendo ya tenemos estos ejercicios vamos con el siguiente vale bien ahora este es este es sencillo vale ahora abro si un poco más o sea antes he cerrado aquí ahora abro simplemente un poco más vale y mi palma derecha gira hacia arriba y la izquierda va hacia abajo si y ahora giro ligeramente la cabeza y me extiendo vale ahora ahora uno cambio y mi mano izquierda pasa por debajo de la derecha giro y ahora abro eso es y ahora cambio bien cambio tengo que abrir vale tengo que extenderme y ahora cambio 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 siempre la mano que está debajo recordar pasa por abajo o sea viene viene por el centro vale o sea si he hecho esto y mi derecha está debajo ahora la derecha la de arriba va a bajar aquí la derecha pasa por dentro y luego extiendo o sea tengo que rotar un poco y abrir y expandir ahora cierro subo izquierda en este caso y junto ok bien 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 ok bien que os parece hasta aquí dejarme ahí decirme en el chat que os parece así luego os leo vale os gusta que tal os sentís si estáis siguiendo la práctica quiero que luego me dejéis en los comentarios lo que estáis sintiendo si os está si os está estáis estirando bien si habéis podido coordinar respiración y movimiento por eso yo cuando voy practicando os voy diciendo aquí inspirar aquí fuera aire vale cuando estiro aquí aquí inspiro fuera aire abro e inspiro vale bien ok muy bien si bien si os está gustando recordad dejarme ahí en el chat así así luego os leo bien entonces nos queda nos quedaría un movimiento vale nos quedaría un movimiento para terminar esta pequeña sesión de Chicún de hoy y luego ya podemos charlar un poco si me hacéis alguna pregunta si queréis en el chat y yo voy respondiendo en base a esto vale bien el siguiente ejercicio si bueno yo creo que el micro va a ser voy a probar a colocarlo bueno dejamos lo dejo ahí es que me preocupa acá mucho ruido el siguiente ejercicio es un poco más difícil vale pero es súper súper útil si os levantáis con la zona lumbar que os molesta un poco vale entonces observar lo voy a hacer yo y luego ya practicamos juntos veis tengo que abrir por un lado voy al otro y aquí tengo que agarrar el glúteo contrario y la mano detrás de la rodilla vale y bajo y miro atrás voy al centro me balanceo hacia la derecha abro por la izquierda siempre balanceo hacia el lado contrario y voy atrás me muevo y voy atrás ok bien entonces vamos vamos juntos vale practicamos un par de veces este ejercicio y luego vamos a hacer toda la rutina vale bien entonces o sea la rutina hasta aquí uno abro hacia la izquierda aquí puedo abrir un poco más del ancho de los hombros aquí inspiro fuera aire inspiro fuera aire ahora me agacho sí y ahora me balanceo hacia la derecha abro por la izquierda me inclino un poco hacia atrás y cambio miro atrás mano izquierda detrás de la pierna derecha la mirada hacia atrás cambio me balanceo hacia la izquierda abro por la derecha y la mano izquierda en el glúteo derecho y la mano derecha detrás de la pierna izquierda miro atrás y me balanceo voy hacia la derecha cambio me balanceo hacia la izquierda abro por la derecha y voy hacia la izquierda vale este siempre es complicado aquí y cambio voy al centro me balanceo derecha abro por la izquierda y voy hacia la derecha eso es y miro atrás aquí inspiro fuera aire vuelvo al centro inspiro fuera aire voy al centro de nuevo balanceo hacia la izquierda abro por la derecha fuera aire centro y ahora flexiono rodillas me levanto y cierro bien como veis como veis aquí no hago esto ¿sí? aquí hago esto ¿vale? eso quiere decir que yo no voy a cerrar el ejercicio que el ejercicio continúa nada más estoy recogiendo el chi la idea ¿no? es la idea y lo traigo hacia mí y aquí en esta pausa entre ejercicio y ejercicio si hemos acumulado saliva podemos ir tragando la saliva poco a poco podemos movernos un poco si sentimos que nos molesta alguna parte del cuerpo podemos tomar conciencia de la posición que tenemos ¿sí? podemos respirar profundo si ese ejercicio lo hemos hecho muy rápido y nos ha agitado podemos buscar tranquilizarnos o calmarnos entonces como veis cuando cierro puedo mantenerme de pie cerrar los ojos centrarme un poco en la respiración y luego continuar con el ejercicio con esto que quiero decir que como practiquéis Padua Jin no es que uno practica un ejercicio detrás de otro y ya está ¿se puede hacer? sí depende del tiempo y demás pero lo suyo es tomarse su tiempo para poder practicarlo correctamente ¿sí? correctamente luego de cada ejercicio una pequeña pausa en esa pausa tomamos conciencia de nuestro cuerpo nuestra mente ¿qué es lo que está pasando por nuestra mente? de conciencia por ejemplo también de las sensaciones de lo que ese ejercicio que hemos hecho nos ha transmitido entonces ahí podemos ir es como imaginar que es como comenzar a conocernos un poco más a nosotros mismos a través de la práctica y también conocer el efecto de la práctica sobre nosotros sobre nuestro cuerpo porque no todas las personas ¿sí? van a sentir lo mismo con una práctica ¿sí? entonces somos aunque somos todos seres humanos todos somos diferentes en algún punto ¿no? entonces las sensaciones y también por ejemplo depende del conocimiento que tengamos de Qigong pues vamos a saber expresar ¿no? o sea algunos conceptos y otros no entonces también eso tiene mucho que ver no es lo mismo comenzar a aprender Padua Jin de cero que llevar 10 años practicando Padua Jin y uno puede como se dice explicar las cosas o sentirlas de una manera y darle forma ¿no? a través de la palabra a esos sentimientos es como por ejemplo un enólogo ¿sí? un enólogo que está catando se llama así ¿no? que está catando vinos ¿no? entonces esa persona pues si apenas comienza a catar los vinos pues igual no tiene todas las palabras dentro de su vocabulario que necesita para poder transmitir lo que quiere decir ¿sí? o para poder sentir ¿no? porque al final con lo que hablamos también es lo que nosotros tenemos dentro y lo que queremos expresar entonces aquí pasaría lo mismo o sea un enólogo que lleva mucho tiempo pues catando vinos pues tendrá mucha más experiencia en la forma de transmitir o en esa forma de querer de poder contar ¿no? y poder entender dentro qué es lo que pasa ¿no? en esa cata de vino ¿no? por así decir lo mismo por ejemplo la gente que cata los tés y demás entonces este mensaje quiero que os quede y os lo quiero dar para que vosotros empecéis a pensar en eso porque recordar practicar Kung Fu practicar Chikun no solamente es copiar copiar es al principio al principio de los principios vengo yo te enseño una forma no sé qué hacemos esto lo otro pero luego tiene que haber todo un trabajo detrás de introspección o sea muy muy grande que eso lo da la práctica los años la experiencia ¿ok? entonces por eso como también comentaba en una entrevista hace poco que me hicieron tener un Shifu un mentor es súper importante un profesor como queráis llamarle ¿sí? un instructor o sea da igual porque esa persona tiene un recorrido entonces esa persona con ese recorrido puede darte lo que a él igual le costó mucho tiempo aprender te lo puede dar a ti en un momento ¿vale? y eso es lo que a mí me gusta hacer hoy en día o sea yo llevo muchísimos años practicando he tenido suerte de conocer un montón de maestros de Kung Fu de hablar con ellos de poder hacer entrevistas de hecho tengo entrevistas grabadas que ni siquiera he sacado todavía que he hecho hace igual 6-7 años y están ahí ya las sacaré algún día pero he aprendido mucho de eso entonces a mí cuando enseño no quiero decir con esto de que me gusta que los alumnos tomen atajos pero quiero transmitirles mi experiencia para que el proceso su proceso de entendimiento sea un poco más más rápido ¿vale? y esto lo que quiero haceros llegar ¿vale? bien entonces vamos a practicar la rutina una vez más desde el principio así queda claro ¿sí? pero ahora yo no voy a decir nada ¿vale? simplemente practicamos ¿ok? bien perdón perdón luego lo coloco perdón perdón Gracias. 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 Mogemos el cuerpo. Mogemos un poco. Moge así. Eso es. Ok. Bien. Entonces, por hoy, con Patron Gin, hasta aquí. Y nada, ahora me voy a acercar hacia la cámara y si tenéis alguna pregunta o algo, os leo en el chat. Vale. Bien, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Bueno, yo voy a... Si os ha gustado, darme un like ahí en los comentarios que yo os leo aquí al lado. Vale, tengo la pantalla aquí. Os voy a enseñar algo. Bueno. A ver. Vale. Esta es la bolsita de té. ¿Sí? Aquí está. Y aquí está el té. Bueno, esto es Tie Kuan Yin. No sé si se alcanza a ver. Muy, muy verde. Muy, muy verde el té. Me ha sorprendido el color. Y ahora... A ver. Tengo aquí el Kai Wan. Observad qué color que tiene. O sea, qué color. O sea, increíble. Increíble. Así que nada. Un té buenísimo. A ver si algún día estáis por Madrid y me queréis visitar, pues sois bienvenidos a visitarme. Y tomamos un té, charlamos. ¿Sí? Bien. Ok. Voy a leer los comentarios aquí. Está muy bien. Cuesta un poco, pero concentrando la energía mucho mejor. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a poner la pantalla aquí. No sé si... A ver. Así os puedo leer mejor. Bien. Eh... Bueno, no. Gracias a vosotros. Eh... Potente el té. Como el pato allí. Sí, 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 sí. Así es. Así es. El té... El té no puede... El té no puede faltar. El té no puede faltar. El té... Es vital. Una pregunta. ¿Estos ejercicios ayudan a mejorar también el equilibrio? Claro, claro. El chikún es súper importante para el equilibrio. Pensar que a medida que envejecemos, lo primero que vamos perdiendo es el equilibrio. Es la raíz. Entonces, por eso el kung fu, el chikún, el tai chi, estas artes trabajan tanto la raíz. Por ejemplo, con el ejercicio de abrazar el árbol, ¿no? Tan famoso. Eh... O sea, todo está basado en el mapú, por ejemplo, ¿no? En hacer mapú. Posición de jinete, ¿no? Que le traducen así. Entonces, eh... Es súper importante practicarlo. O sea, pensar lo siguiente. ¿Tenéis una herramienta a mano para mejorar la salud, para prevenir? Entonces, eh... Yo creo que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Eh... El otro día, eh... Escuchaba una... Un... Un podcast. Ahora está de moda escuchar podcast, ¿no? Escuchaba un podcast en donde se hablaba sobre alimentación y sobre lo que uno come constantemente y lo que uno hace. Entonces, decían algo muy interesante. Y es que, eh... Hablaban así, ¿no? Como que hay gente que está tomando veneno todos los días sin darse cuenta, ¿no? Y es como... Y no hacen nada para remediar eso, ¿no? O sea, la ingesta esta de alimentos que, bueno, que le hacen mal o que... No sé. En fin. Bueno, ya me entendéis por dónde voy. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas, ¿sí? Para poder mejorar nuestra salud, para cambiar, para preservar la energía, ¿sí? Y, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, pues es importante que tomemos cartas sobre el asunto y que vayamos aprendiendo, ¿no? De todo esto, ¿no? Tenemos ahí herramientas hoy en día con internet, pues podemos encontrar muchas cosas interesantes y gente con experiencia. Yo he aprendido un montón de gente que tiene mucha más experiencia que yo. Y, la verdad, vamos, siempre digo que estoy sumamente agradecido por todo, ¿no? Aparte, bueno, uno aprende de todo el mundo. Uno, en una charla de té, puede aprender muchísimo tomándose un café o como queráis decirlo, ¿no? Entonces, siempre es importante mente abierta, seguir hacia adelante y llenarnos, rodearnos de cosas positivas que siempre sumen en nuestra vida, ¿sí? Y eso luego se transmite a las personas que nos rodean. Entonces, siempre tenemos que buscar, pues, esta forma de pensar, de avanzar y de, ¿no? Como de tener una perspectiva, ¿no? En la vida, ¿vale? Bien. Ok. Me encantó la clase. Dicen, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, de verdad. Como decía al principio, estoy súper contento de poder comenzar a hacer directos así en YouTube. Espero poder hacer más. Bueno, de hecho, mañana y pasado tenemos dos directos. O sea, mañana toca Tuamping, ¿sí? Armas. O sea, lucha esgrima china. Y el domingo vamos a ver defensa. Entonces, muchas de las cosas de las que estuve hablando sobre posiciones, etcétera, las vamos a ver la aplicación, ¿sí? Lo vamos a ver el domingo. Entonces, el que no se vio todavía la primera clase que está en el canal, podéis verla hoy tranquilamente y así podéis entender un poco lo que voy a hablar el domingo. También tiene que ver con lo que vamos a ver mañana, porque mañana también voy a hablar un poco sobre la técnica de mano vacía y las armas, ¿no? Entonces, va a ser una clase súper interesante que os puedo asegurar que seguramente os va a aportar algo más, ¿no? Para vuestra práctica, para vuestro conocimiento. Y bueno, nada más, nada más. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Que tengáis una excelente tarde-noche. Y nos vemos mañana, ¿ok? Adiós. Omidofo.